En la inauguración del espacio cultural N. Artaza pudimos ver la presencia de actores, modelos, empresarios y hubo hasta magos. Estaba el conocido mago Emanuel, pero Marcel eligió otro mago para hacer la nota, el mago sin dientes. Y no tengo otra forma de presentarte que es el mago sin dientes. El mismísimo mago sin dientes, Pablo Cabaleiro, acá estamos. Pero te quedó el mago sin dientes. La verdad que quedó, desde aquella piña que me dejó Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, ahí se te cayó el diente. Sí, sí, fue en serio, ahí me partió un diente y de ahí en adelante ahí viene el mago sin el diente, ahí viene el mago sin el diente, ahí viene el mago sin diente, quedó patentado. Pero aparte si te pones un diente no sos vos, o sea, es verdad. ¿No te dejan que te pongas el diente? Ya no me lo pongo más, ese espacio va a quedar de historia, va a quedar así. ¿Y cómo te ves vos estéticamente? ¿Te da cosa o te importa un carajo? Me meto en el humor un poco y trato de crear un personaje que bueno, si bien soy Pablo Cabaleiro durante el día, cuando me contratan paso a ser el mago sin dientes. Y ahí trato de mostrar el humor y la picardía de lo que ven en pantalla. Claro, te ves siempre, muy seguido obviamente, apoyando con ese cartel de Rinaldi. Y ahora te has dado vuelta a Daniel Gómez Rinaldi en Showmatch en Bailando. Es verdad, es verdad, pero ahí bueno. ¿Amigo tenés serio? Sí, sí, hace bastante que lo conozco, hace tres años. Y a veces, muchas veces vamos a eventos juntos porque trabajamos y a veces conduce, conduce eventos. Y la verdad tengo la mejor relación con él, la mejor onda, es muy amigo. Y bueno, siempre nos cruzamos y cuando entró en el Bailando dije, vos vas a la mía, vos vas a tener una persona que te va a estar apoyando. No va Rial, no va Aventura, pero el mago sin dientes va a estar ahí día a día que esté. Y la gente que te dice en la calle, ahí va el mago sin dientes, ahí va el mago sin dientes. O sea, ya no es más, ahí va Pablo Cabaleiro, ahí va el mago, ahí va el mago sin dientes. Y todos típicos te preguntan, a ver, ¿te falta el diente? A ver, ¿te falta el diente? Todos quieren ver si falta el diente. Y con Liki Maravilla nunca más, o sea, ningún tipo de relación. Sí, digamos, hace poco estuvimos en un evento solidario y cuando hay algo así, obviamente nos cruzamos. Pero bueno, es un hola, un chao, nos hablamos, pero ahí quedó todo, no hubo juicio, no hubo nada ilegal de por medio. Queremos agradecer a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook y que cada día son más. Recuerden que allí pueden compartir notas y videos de Free Time. Te invitamos a vivir un paseo de sensaciones. Cuerpo, alma y espíritu en un mismo lugar, más cerca de lo que pensás. Todo lo necesario para verte y sentirte de manera increíble lo encontrás en Betel Spa. Fashion recepciones, excelencia en fiestas. Armamos vuestro sueño y lo hacemos realidad. Atención personalizada, servicio integral y staff profesional. Para concertar entrevistas, llámanos al 2696 4065. O visita nuestro local en Avenida Llanatacio, kilómetro 27. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Atlántida, calle 1, local 12. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocio Arbalet y Avenida Artigas, pegado a la iglesia, en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, La Lucha 4. Siogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La cabilla de automasajes con piedras calientes deja de puro, piedra que entre otras cualidades posee la de mantener la temperatura y desarrollar con la misma propiedades analgésicas y antiinflamatorias, nos brinda una terapia alternativa al momento de aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado que podamos tener, realineando la misma y recuperando los espacios intervertebrales, colaborando con la circulación y el drenaje linfático. Tarea que realizan los rodillos de Jade al recorrer desde las cervicales al coxis y desde detrás de las rodillas al talón. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de CIOGRA. Te ayudamos a sentirte mejor. Óptica Florida Óptica Florida hoy nos presenta este par de anteojos de la línea Daniel Cacén, con un almazón muy marcado, muy delineado. Recuerden que continúa también Óptica Florida con la promoción 2x1 porque sí, tú te mandas a hacer un lente de receta completo y tenés otro de regalo para quien tú quieras. Recordá, Óptica Florida en el local 12 de la Galería Portofino en Atlántida. Siempre divertida y con muy buena onda. Ileana Calabró dejó en stand-by el proyecto de Los Bellini y mientras espera Noticias de Uruguay, continúa grabando su disco y haciendo giras como cantante. Estás como color uva, recién hecho, recién hecha el pelo. Ah, sí, estoy ardida. Ardida, ardida. Prendida a fuego. Pero qué lindo color. No quemada. No, no quemada. No, 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 no. Prendida. Como enteras, imitada pero no igualada. Siempre imitada, nunca igualada. Nunca igualada. Me encanta estar como a lunares, los guantes. Ay, estoy mucho, mucho lunar porque se vienen estas combinaciones raras. Es una pata de Daisy, viste, le gustaba toda la lunares. Soy como Daisy, como Minnie. Ah, Minnie era, como Minnie. No, Daisy también yo. Daisy también. Pero Minnie era más lunarosa. Al final parece que no se van a hacer los bellinis en Uruguay, se postergaron. Ay, no me hables, no sé. Mira, la verdad que no tenemos noticias. Estuvimos con Laporte este fin de semana, me dice, ¿qué noticias? No, la verdad que ninguna. Pero bueno, yo ya tomé ocupaciones, no podía seguir esperando. Y si después se adaptan a las cosas, empecé la gira. Esperamos, esperamos. Y nos cansamos de esperar. Teníamos todos muchas ganas. Pero bueno, va a llegar. Y si no, bueno, será lo que será. Mirá, si no tenía que ser ahora, por algo. Aparte, no tienes que guardar esa voz para cantar, para el próximo disco. No, sí, ya empecé a grabarlo. Ah, qué bueno, contame, contame el detalle. Y bueno, ya tengo escritos, son cuatro temas y grabados dos. Así que bueno, probamos despacio. Porque bueno, también... Con las piedras. No, porque mi productor discográfico tiene mucho trabajo. Ahora termina una película con Mentasti, que se estrena para las vacaciones de invierno. Y bueno, vienen con atraso. Entonces, eso hace que demore a los particulares. Que la remamos, que rema, que rema, Ileana. Pero sigue adelante. Jorge Dresler, que rema, rema. Y si, así hay que hacer, así es la vida. ¿A qué tema le tenés fe? ¿A qué canción de las que vas a tener en el disco le tenés un poquito más de fe? A una que es la de integración, la no discriminación. ¿A qué? ¿Te acuerdas como dice? Imagino que te acordarás que es tu tema. Sí, no, cómo no me voy a acordar. Pero lo que pasa es que no puedo todavía, porque sabés que no, hasta que no esté anotado el disco... Tengo derecho de autor. Te pueden rapiñar. Te pueden chorear. Te pueden rapiñar, chorear. Yo que soy cantante te puedo chorear también. Entonces, bueno, yo te la canto y después vas, la escribís... Y la canto en la versión mía yo. Claro, seguro. Pero bueno, pero ya, ¿verdad qué más? No te estoy haciendo la competencia en Uruguay, ¿eh? No, pero no, yo sé que son todos con cariño. Hay para todos, para todos los talentos. Hay para todos los talentos, los que lo son y los que no lo son tantos. Bueno, mando un beso a todos mis amigos de Uruguay, que no le caiga. ¡Aguante, Uruguay! Llegamos al final del mes de julio y el ambiente y el clima futbolero todavía continúa. La final de la Copa América continúa en nuestras retinas. Conversamos con algunos y algunas modelos sobre los futbolistas de nuestra selección. ¿Cómo anda para el fútbol? En un año muy futbolero, donde la Celeste está cargada de éxitos. Queremos saber qué tanto saben del fútbol y de la selección en particular. Ahora va a los ríos, que la roba va, va el cacha, tocó con Forná, gol, gol, gol. Por ejemplo, si te pregunto dónde juega Lugano, voy a dar tres opciones. Primera opción, en el Fenerbahce. Segunda opción, Bayern Múnich o el tanque Sisley. Múnich. Ni idea, la última. Lo que puede llegar a ser el tanque con Lugano en el fondo. El primero que dijiste. Cada vez se mete el más en el fútbol. Eso no raro. Sí, yo. ¿Dónde juega Suárez? Dame opciones. Opciones. Manchester United, Bayern Múnich. El tanque Sisley o Liverpool. Manchester. Oh, no. Y ya todas opinan, todas saben. El tanque. ¿Respuesta incorrecta? Yo opino por la A. Liverpool puede ser. Muy bien. Si les pregunto dónde juega Forná y les doy opciones, saben, ¿no? Tres opciones para ver dónde juega Forná. Primera opción, Atlético de Madrid, Manchester United. El tanque Sisley. El tanque, el tanque iba a decir yo. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Muy bien. Y está solo el depredador por acá. Forná mira la línea de la pelota. Viene para ti, viene para ti. Sol, celeste. Sol, celeste, sol. Las chicas saben de fútbol y los hombres deberían saber por lo menos dominar la pelota. Vamos a ver por acá los muchachos. Lo que vamos a hacer es un concurso. Ustedes tienen que saber dominarla. Cinco veces y te ganás una cita con una de las chicas. Por acá no. ¿Te gusta? No. Por favor. Está complicado. En el piso. Tomá espacio nomás. Arranca el fútbol acá. Dos, tres. Cinco veces. A ver. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Este es insabe. Tenemos al primer ganador. Después nos vamos a llevar a elegir una de las chicas para la cita. ¿Vale? Muy bien la primera. Va. Opa. Uno, dos, tres. Aaaaa. Ustedes deben andar mejor, supongo. Yo cuando la levantó y la durmió dije, uh, este sabe. Hay una encuesta en la vuelta. Y ya me aprovecho para quedarme acá. Que dicen que la pareja ideal hoy por hoy sería Eunice Forlán. ¿What? Es un buen partido, ¿o no? Sí, Diego. Para cualquier mujer es un buen partido. Me gusta. ¿Muera por qué? Vamos a hacer el enganche ahí. No, no, no. Está sonando el celular, Diego. ¿Eh, Diego? Arriba las uruguayas, atrás de Forlán. A gritos de gol, a gritos de gol, Uruguay sale a la cancha. A gritos de gol. Llegamos al final de un nuevo programa. Les contamos que dentro de los contenidos que tenemos para compartir con ustedes la próxima semana, está la visita de la revista de Carmen Barbieri, bravísima, en nuestro país. No lo olviden, nos encontramos en siete días. Que pasen muy bien. Esto empezó así. Mirame, mirate. Llegando al final del mes de julio, el clima futbolero sigue aún. Continúan nuestras redes, cualquiera, ¿no? En tu caso, los nervios nos juegan una mala pasada. No, no, se equivocaron. Vamos de nuevo. Montevideo, Buenos Aires. Buenos Aires, Montevideo. ¿Se puede decir que este es el momento más estresante? Claro. Por favor, qué mala onda. Como que rema, que rema. Me mandan al ruedo con una cuchara. Hace más de diez años que hace reír en televisión y también en teatro. Actualmente tengo pelos en la cara. Ay, para todos los talentos. Bueno, debe tener más. Hoy, ya está, vamos. A suerte, Vila. Sigue adelante. Tranquila, tranquilo. Para la gente como vos, hicimos esto. Estoy ardida. Ardida. No, por favor. Prendida a fuego. Pero qué lindo color. No quemada. Que el frío no te achuche. No, no quemada. No, no, no. Todas las mujeres están como locas. Esperamos, esperamos. Nos cansamos de esperar. Acompañame. Acompañame. Sí hay que hacer. Así que se hace la vida. Bueno, muchas gracias. Te voy a hacer el amor. Vamos a hacer el amor. ¿What? Pero por ahí andaba. Por ahí andaba. Acá saldremos con todo. Al principio dijeron, vamos a bajar de los humos. ¿Qué te puedo decir esa chiquilita? Ay, la conjuntura de... Preciosa. Están todos de viva. La pelotita. Ay, está. Gracias, maestro. Tres. Ah. No debe ser fácil. Pero, opa. Tres. Ah. Vamos a hacer el enganche ahí. Va. Otro. Cinco. ¿Qué te dice? ¿Quién sabe? Y esto lo editás después, así que no pasa nada. Por las dudas, archivamos esto. Un placer enorme. Un besote grande a toda la gente de Uruguay. Nos vemos. Free Time fue una presentación de ZAP.